Por ejemplo, la costada de los funerales, lo siempre hago, bueno, voy a tocar la capa para que se cuente el dedo, de cero, de cero, segundo, perdón, de cero, cuarto y quinto, porque así me sale y me fluye. Y a medida que se agarran velocidades, se tienen que intentar tocar hasta un tercio o la mitad de la nota, no dejar hasta abajo salvo que sea un octavo o mucha fuerza, pero si no es con mucha fuerza, donde espera la velocidad, hay que bajar entonces, tratar de no tocarla hasta abajo, porque ahí pierde mucha energía como tal.